Si usted no ha visitado nunca Ciudad Neza, no ha podido entonces ver esta tradición de los burreros, caballos, mulas, yeguas que jalan esta especie de contenedor de basura. Y estoy con Brian para que me cuente un poco de su profesión. ¿Cómo estás, Brian? Bien. Cuéntame, ¿qué es esto de ser burrero? Pues, no, nada, como un trabajo cualmón y corriente, ¿no? Una forma de ganarse la vida, más que nada. Ya no es común ver a caballos en el asfalto, en el pavimento. Mira, se te está saliendo la basura. A ver, por ahí, se te está saliendo la basura. Oye, Brian, ¿cuánto tiempo haciendo esto? Pues, aproximadamente como unos cinco años ando aquí. ¿Se llama la yeguita o el caballo? No, es caballo, se llama palomino. ¿Palomino? Palomino. ¿Y trabaja bien? Sí, no, pues hasta ahorita sí. Desde que me lo dio no es el que tengo. ¿A qué hora empiezas tu día laboral y a qué hora lo terminas? Empiezo como a las ocho de la mañana y termino como a las cinco o seis de la tarde. ¿Y de aquí recoges basura en una zona y te la llevas para dónde? Hacia el bordo. ¿Ahí al bordo? Al bordo. ¿Qué es lo más extraño que te has encontrado en la basura? Yo, 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 pues así extraño no, pero pues sí se han escuchado varios casos por ahí, ¿no? Que avientan dos, tres cosas. No sé. Muy bien, Brian. Oye, ¿no vas a ir al estadio hoy? ¿Juegan esa por acá? No. No. ¿Qué va a haber o qué? ¿Viene Cuauhtémoc con el Irapuato? Sí, está aquí en un rato, ¿no? ¿Eres tamborado? ¿A dónde vas? Al azul. Al azul. No, pues tú sabes de sufrir entonces. No. Muy bien, Brian. Mando un saludo a la gente que está viendo Villamelón. Hasta luego y cuídense. Gracias. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, mariachis? ¿Ya listos o qué? ¿A que gane Lesa o qué? ¿Eh? Gane Lesa. Oigan, yo soy tapatío. De Jalisco. No, no, no. De los altos de Jalisco. De los altos de Jalisco. ¿Cómo han estado, muchachos? Muy bien. ¿Aquí qué? ¿Se ponen? ¿La gente viene, los contrata para hacer nada y todo eso? Sí, aquí. ¿Y qué? ¿Le van al Nesa? Claro. ¿Los de aquí o qué? Sí. ¿Los reyes de Nesa? Sí, señor. ¿La contratación de los reyes de Nesa se puede dar aquí en La Glorieta? ¿En La Glorieta cómo le llaman a esta Glorieta? ¿El Cine Lago? ¿El Cine Lago? ¿O si no a los teléfonos? ¡Ah, qué latina! No, 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 no. Es cierto. No, pues una acapela para que gane el Nesa. Vamos a ir ahorita. A ver, mi Richard, vamos a ir ahorita a que... A que le rompa su mano. Puro México. México, México lindo y querido, pero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero de ti. No, 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 no. Chavo, llegamos al estadio, al estadio alguna vez mundialista, un poco, pues dado al traste ya, ¿no? Detrás de nosotros llega el equipo de Nesa, de los... ya no son ni los Toros ni el Atlante. Tenemos como un relajo, vamos, pues no, a entrevistarlos, pero sí a desearles suerte, ¿no? A los muchachos acá. Suerte, muchachos. Suerte. Acá vamos al equipo de Contente. ¿Confiados? ¿Confiados? Vamos a agarrar a Carlos, cariño. Vamos a agarrar a Carlos, cariño. A ver si nos da chance de hacerle una pequeña entrevista, ahorita que se acerque. No pierdas autógrafos, chavo. Oye, Carlos, ¿qué haces tres horas antes del juego? Vemos que hay gente ahí que te reconoce, que te saluda. ¿Qué se hace con los boletos que le dan a ustedes como jugadores? ¿Se les da a la familia, a los amigos, a la gente que... Sí, normalmente a la familia y gente que luego no tiene para comprar un boleto, voy y se los regalo. Normalmente, esto es lo que hago con los boletos que me sobran. Suerte y que te compongas de la rodilla pronto. Eso es muy amable. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, pues estamos aquí con Yair, Yair Urbina. Fíjate que lo expulsaron, lo expulsaron. ¿Qué pasó, mi Yair? Sí, pues hay un empujoncito, pero no aguanta nada, ¿no? Ahora sí. Empujoncito, chéquense esto. Bueno, mi querido Yair, te dieron tres partidos, te rebajaron a dos. O sea que si nada más pasa y pasa y pasa, entonces de esa vas a poder jugar la final. Bueno, pues si tú lo que dices es verdad, que me bajaron uno, pues puedo jugar, pero hasta donde yo sé, la suspensión ahí quedó en tres. Y pues a esperar, yo creo, tenemos mucha confianza en que vamos a pasar a la final y ahí sí podré estar. Bueno, pues no sé, la verdad es que me pasaron el tip, no, me pasaron el tip que te rebajaron a dos, ahí estuvimos platicando, ay, y nosotros lo estamos transmitiendo, por cuestiones de publicidad necesitamos que sean dos partidos. Claro, claro. No, pero bien, bien, bien contentos, aparte, este, con este pase la gente, creo, hoy se va a llenar el Nesa, hace cuanto que no lo veían así, este, bonito partido, ¿no? Sí, está muy bien, Yair, lo que sí me molesta es que ya me pregué acá el hombro, estás altísimo. Oye, te deseamos muchísimas, bájate si quieres más. Gracias. ¿Qué pasó, Yair? Ay, Yair. Ahora sí, ¿no está viendo? No, no te quedas. Ahorita no traigo mecha, ¿eh? O algo así. Yo sí traigo mecha. Ay, de verdad. Mi querido Yair, te agradecemos muchísimo, muchísima suerte y esperamos verlos de verdad en la final. Claro, primeramente Dios, lo esperamos. Bernardo, ¿cómo estás? Perdón. ¿Qué onda? ¿Vas a jugar? Sí. ¿Qué esperas para este partido, Bernardo? Pues difícil, ¿no? Va a ser complicado, sabemos, pero esperamos sacar el resultado. Unos dos goles. Va a haber mucha gente. Va a haber mucha gente, esperamos que sí. Digo, ahí en Twitter, Facebook, ahí habían estado comentando que iban a aplicar algo para salirse de la chamba o de la escuela para poder venir. La verdadera pregunta, Bernardo, espero no te moleste. Ya sé, ya sabes a dónde voy. Pero a mí me acaban, me acaban de informar, yo no soy muy docto en esto del fútbol y menos de la liga de ascenso, que eres hermano de Inesain. Exactamente, soy su hermano. Y que en el barrio y en el bajo mundo te dicen el cuñado de México. Pues por ahí a veces lo oigo. ¿Molesto o no con este sobrenombre? No, no, bueno, realmente, ¿qué se hace, no? En un principio tal vez te podías molestar, pero ahorita, obviamente, ¿cómo te lo dicen? Pero así como últimamente me lo has dicho, no, pues ya ni modo, no importa, está bien. Ya que le has uno. Nos acostumbramos, no, está bien. Muy bien, pues suerte, te veremos ahí en la cancha al rato. Muchas gracias, saludos a todos. Dile que luego le hablo. No, ya, 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 ya. Gracias. No, ya, 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 ya. Gracias. 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 Gracias.